Continúo con la rueda de prensa que ya anunciamos ayer. Hoy ya tenemos publicado en la página web el cartel del musical del Rey León, que como ya he comentado en varias ocasiones tendrá lugar el próximo 8 de enero en el Palacio de Ferias y Exposiciones, conocido aquí en el pueblo como las Naves Niños de Oro, pues para 500 espectadores, que son las 500 entradas que vamos a poner disponibles a través de esta campaña de Navidad que hacemos desde la Delegación de Comercio de Comprar en Chipiona tiene premio. Como expliqué ayer, para que se adhieran los comerciantes de Chipiona, lo que hacemos con esta campaña, por un lado, es fomentar la compra del comercio local, aquí del pequeño y mediano comercio, porque ya explicamos que la superficie de esos hipermercados de más de 400 metros cuadrados no tendrán cabida en esta campaña ni la posibilidad de que nadie pueda adquirir en ese tipo de superficie las entradas. Lo que voy a pasar a explicar hoy es cómo los vecinos de la localidad pueden adquirir estas entradas que tienen que ser canjeables en la Delegación de Comercio, tendrán que presentar los tickets de compra por el valor en cada sector que voy a explicar. Es decir, por compras en supermercados y autoservicios mixtos, una entrada por cada 100 euros. En compras realizadas en establecimientos de alimentación con un vendedor, una entrada por cada 50 euros. Este tipo de establecimientos hablo de esas pequeñas fruterías o esos pequeños establecimientos que tenemos de barrio, que no llegan a ser supermercados. Por compras realizadas en droguerías, perfumerías, excepto artículos de pintura para el hogar, como explicaba ayer, una entrada por cada 40 euros. En compras realizadas en relojerías y joyerías, una entrada por cada 40 euros. En compras realizadas en establecimientos de textil, confección, incluidos los establecimientos de deporte, una entrada por cada 40 euros. En compras realizadas en establecimientos de juguetes y entradas, entradas por cada 40 euros. Compras realizadas en librerías y artículos de regalo, una entrada por cada 30 euros. En compras realizadas en establecimientos de panadería y confitería, una entrada por cada 30 euros de compra. En compras de grandes electrodomésticos y aparatos audiovisuales, una entrada por cada 100 euros de compra. En compras de pequeños electrodomésticos y menajes del hogar, una entrada por cada 40 euros. En compras en establecimientos de toda clase de artículos, como lo que antiguamente conocíamos como el Toda 100, pues una entrada por cada 30 euros. Y en compras realizadas en zapaterías y artículos de piel, una entrada por cada 40 euros de compra. Esta campaña tiene comienzo el 1 de diciembre, es decir, a partir de mañana, los tickets que compréis en este tipo de establecimientos en Chipiona lo podéis ir guardando para después poderlo canjear en la delegación de comercio, que se encuentra aquí en la Plaza Juan Carlos I. Una vez que tengamos los autoservicios y los distintos establecimientos adheridos, pues se podrán canjear por el ticket según la compra que hayáis realizado. Los tickets son acumulativos, es decir, si hemos dicho que por compras en autoservicios, por cada compra de 100 euros tenemos una entrada que se puede canjear, la persona puede traer dos tickets de 50 euros de distintos supermercados. Es decir, es acumulativo siempre que la compra sea en el mismo sector. Otro dato es que esta campaña está desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero. Es decir, tenemos todas las navidades para poder canjear los tickets por estas entradas. ¿Qué ocurre? Como el aforo aún es limitado y queremos seguir guardando las distancias, y más con los datos que tenemos, aunque las naves, el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona, pues tiene grandes dimensiones y puede acoger a un número importante de público, tenemos que seguir cumpliendo con el aforo. Por tanto, nos vemos limitados a que solo se pueden poner a disposición 500 entradas. Una vez que se agoten estas 500 entradas, lo haremos público y se dará por finalizada la campaña. Pero, repito, la campaña es desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero. Si quedaran entradas hasta el 5 de enero a las 11 de la mañana, sería el último momento de poder canjear las facturas por la entrada, los tickets por la entrada. También, hablando de campaña de Navidad, quisiera recordar una campaña que, como delegada de comercio, creo que también es importante para fomentar el comercio y que se tienen también que, de alguna manera, adherir los establecimientos, se tienen que involucrar los establecimientos, es el concurso de escaparatismo de Navidad. O sea, que los titulares de los distintos establecimientos tengan decorado el escaparate por Navidad, aparte de que ayuda al fomento de la compra, es una manera también de amenizar todo lo que es la población en las partes más comerciales. Creemos desde la delegación de comercio que la innovación que hemos hecho este año en este concurso, que es aumentar los premios con una totalidad de 1.000 euros, el primer premio se llevaría 500 euros, el segundo premio se llevaría 300 euros y el segundo premio se llevaría 200 euros, con la totalidad de 1.000 euros, como digo, pues creo que también es un aliciente para que los participantes se animen. Creo que tener los escaparates decorados con motivos navideños es importante para la localidad. Y más ahora cuando ya por fin, bueno, pues podemos salir más a la calle, se pueden realizar las compras, estamos amenizando con muchísima actividad todas las delegaciones del centro. Creo que esto anima y que fomenta pues la compra en el pequeño comercio local, que es la intención que tenemos desde la delegación de comercio. Así que animo a todos los titulares de los establecimientos a que se acerquen tanto para cualquier cuestión y para la adhesión tanto de esta campaña del concurso de escaparatismo de Navidad como para adherirse a poder ser un establecimiento donde sus tiques se puedan cajear por las entradas para el musical de Rey León. Os animo a que os acerquéis por la plaza Juan Carlos I, en la delegación de comercio, y hoy os daremos el modelo de solicitud para poderse adherir a ambas campañas. Creo que también los más pequeños se merecen todas estas actividades que estamos haciendo desde Navidad, sobre todo este musical de Rey León, bueno, por ese ejemplo de comportamiento que han tenido durante todo el confinamiento. Creo que es una manera pues de premiar las actitudes de los más pequeños, tanto el confinamiento en casa como después el cumplimiento de las normas en los centros educativos. Así que os animo a toda la población, comerciantes y vecinos, a que es un boli-créis en esta campaña y que entre todos fomentemos la compra del comercio local.